En el marco del aniversario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAM se realizó el Foro Ley de Protección y Conservación del Maíz Criollo en su estado genético para el estado de Morelos. En el Auditorio Emiliano Zapata del Campus Chamilpa, funcionarios del sector agropecuario, especialistas, docentes y estudiantes crearon un espacio de diálogo para analizar este tema sobre la ley, cuestiones técnicas y académicas de los maíces criollos, ya que hay un interés en cuanto a continuar con la protección y conservación del maíz, además de continuar mejorándolo.